Ella no le gusta Que le hablen de amor Pero si le gusta Lo que le hago yo Ella es una diabla Y eso me gustó Y no hay compromiso Y eso me encantó Es una bellaca Y eso me prendió La manera en que Su cuerpo ya movió Con un blon se prende Y le entra en acción Somos amigos Pero sin relación Y sé Que al fin del día Él está ahí esperándote Mientras tú conmigo Te enredas con ansias A que él te espera Y sé Que te quieres quedar conmigo Te gustó Soy atrevido Y él No te da placer No te conoce Como te conozco Tal vez Un rompecabezas Es lo que eres para él Eres un laberinto Pero te conozco bien Yo sé Si es correcto Pero la neta Me siento bien Un genesi Para alivianar Tu timidez Y poco a poquito Te desnudas Otra vez Y así suena Estilo Noreste Mija No te da placer No te conoce Como te conozco Tal vez Un rompecabezas Es lo que eres para él Eres un laberinto Pero te conozco bien Eres Una tóxica Pero fácil Te controlé Sé que te gustó Como en la cama Lo entregué Cero sentimientos Solo está aquí Por clase Música 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 Música